Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando hoy en este nuevo webinar. Primero, y mientras termina de llegar la gente, me gustaría hacerles una pequeña introducción de lo que es KeepCoding. Somos, en KeepCoding, un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data y machine learning, DevOps y programación desde cero. Pueden conocernos en nuestra página web KeepCoding.io que se las voy a dejar en el enlace dentro de lo que es el chat de la aplicación. Hoy estamos aquí para presentar el webinar Introducción a Ionic, Híbridos con Superpoderes, que ya nos va a contar José, el profe, por qué le puso así. Y para hacerlo, voy a estar con José Antonio Palacios, Ingeniero de Software de la Universidad de Málaga, actualmente trabajando en TecNest con tecnologías web y blockchain. También es un apasionado de la web y de sus tecnologías, y además es quien tiene un curso completo de este tema Ionic, tan interesante en nuestra plataforma, y hoy nos va a hacer un primer acercamiento de lo que es este tema. Ahora, y sin más que decir de mi parte, los dejo con José, los invito también a ir dejándonos preguntas en el apartado de preguntas de la aplicación, que vamos a ir respondiendo mediante las vayan haciendo, y bueno, José, ya quedamos en sus manos. Muchas gracias. Hola a todos, espero que os guste mucho el webinar de hoy, y vamos a empezar ya con nuestro tema, ¿no? ¿Por qué se llama Ionic con Superpoderes? Y bueno, en las primeras presentaciones siempre me gusta hacer una presentación con el título y buscar algo con superhéroes, Star Wars o alguna otra fricada de nuestro mundo. ¿Y por qué se llama con Superpoderes? Y es básicamente porque Ionic cada vez más tiene mejores herramientas, como en este caso ya podemos desarrollar Ionic con Angular y React, ¿vale? Y casi ya mismo con Vue, porque ya está empezando a haber documentación dentro de su página. O sea que es un framework de frameworks y librerías JavaScript que es muy, muy potente. Otra cosa que quería comentar antes de continuar, si tenéis cualquier pregunta, ¿vale? Estoy abierto a que la lanzéis directamente y yo os la iré contestando al momento. No hay por qué esperar al final, porque luego veremos también pruebas de código y es mejor verla in situ. Vale. Bueno, como bien ha dicho mi compañera, ahora actualmente trabajo en Tecnes, ¿vale? Como desarrollador de Frontend y Backend, ¿vale? Una capa de Backend en Node. Aparte, bueno, nuestra empresa está dirigida a trabajar con blockchain, criptomonedas, etcétera, desde Málaga. También soy instructor de Ionic aquí en Keycoding y de tecnología web. O sea que si tenéis cualquier duda, podéis preguntarme en mi Twitter o incluso abrirme una ISU en algún proyecto en mi Keyhub, ¿vale? Vale. Vamos a comenzar un poco ya entrando al tema. Vamos a ver qué es un poco de Ionic. Y antes de comenzar, me podéis contestar por el chat si os apetece. Quería preguntaros si conocéis alguna tecnología web actual de desarrollo Frontend, ya sea React, ya sea Angular o Vue. Y si conocéis cosas como, por ejemplo, observables, etcétera. Básicamente porque este paradigma de programación con observable, programación reactiva, es muy simple entre estos frameworks y librerías y Ionic se basa en ellos. Entonces, estaría interesante que, si lo conocéis ya de antemano, esos frameworks os va a resultar una curva muy fácil de aprender en Ionic. Vale. ¿Qué es Ionic? Ionic es un framework open source que nos permite desarrollar aplicaciones multiplataforma, web y móvil, tanto para iOS como para Android. Y incluso, realmente con Ionic también podemos desarrollar aplicaciones de escritorio, pero ya no tanto con Ionic sino con Electro. Pero básicamente se basan en lo mismo. O sea que sabiendo tecnología web y los frameworks y librerías modernos, pues podemos desarrollar aplicaciones para todos nuestros dispositivos. Lo que he comentado antes al principio y mostraba un poco con nuestros superhéroes de Marvel era que Ionic ya soporta casi todos los frameworks más modernos de Javascript. Un momentito. Vale. Estaba preguntando porque es que veo vuestras preguntas y me pregunto a mi compañera si las veía. Vale. Ahora me las ponen y ya puedo... Vale. Perfecto. Ya os veo. Bueno, lo que comentaba. Realmente soporte como tal, actualmente Ionic soporta Angular y React. De hecho, ya tienen en su web toda la documentación para componente en ambos frameworks. Bueno, en ambos frameworks. No, realmente en ese framework y esa librería. Y está en fase de integración con Vue. Que también hay muchos componentes ya con su formato en Vue. Aparte, como veremos ahora, la documentación de Ionic es súper, súper elegante. Si muestro la web y así podemos ver un poquito más allá la documentación y demás. Básicamente, bueno, pues ya desde el principio nos da a introducir que es un framework o una herramienta que nos permite desarrollar con un mismo código para cualquier plataforma. Y anunciando a Bombo y Platillo que ya soportan React, ¿vale? Eso también queriendo hacer un poco de competencia, pues supongo que a React Native. Bueno, básicamente aquí no nos dice mucho más. Nos está comentando un poco de todas las cosas buenas que tiene el framework. Y aparte tiene una comunidad grandísima. Es un framework que tiene un equipo detrás muy potente. Y tiene un montón de integraciones nativas para usar y prototipar rápidamente. Vale, si seguimos con la presentación. Seguimos viendo qué beneficios tiene hacer una aplicación con Ionic híbrida, ¿vale? En este caso he puesto también el logo de Flutter para que comparéis. Realmente Flutter tendréis que adquirir un nuevo conocimiento. Santos Saranda, sí, esta es la manera de comunicarnos mediante preguntas. Con este, yo os puedo contestar por voz y vosotros simplemente me preguntáis por ese chat que tenéis, ¿vale? Bueno, a ver lo que iba. Beneficios. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, Ionic frente a aplicaciones nativas o incluso Flutter, ¿vale? Pues básicamente que desarrollamos con un mismo lenguaje que ya supuestamente conocemos, por ejemplo, Angular, ya sea JavaScript nativo, ya sea React, ¿vale? Pues desarrollamos con él y podemos prototipar aplicaciones para todos nuestros dispositivos. Que esto nos va a proporcionar otros beneficios, como por ejemplo, si somos una empresa o nuestra empresa desarrolla esta tecnología, podemos usar el mismo capital humano que tenemos para hacer la web para hacer nuestras aplicaciones, ¿vale? Por lo tanto, va a ser mucho más económico. Si tenemos que hacer un presupuesto para un trabajo de freelance, pues también va a ser mucho más económico lo que podamos hacer. Por lo tanto, vamos a ser más competitivos en ese aspecto, ¿vale? En cuanto a inconvenientes, y aún así, os tengo que comentar que Ionic ha mejorado mucho en estos últimos años, sí tiene un mayor consumo de recursos, ¿vale? ¿Esto en qué se ve? Pues bueno, pues, por ejemplo, no sé si habéis usado, por ejemplo, Slack, que está basado en Electron o alguna otra aplicación en el escritorio. Pues simplemente va a consumir un poquito más de RAM del dispositivo. A lo mejor si utiliza ciertas cosas nativas, pues va a usarlas de manera un poco más sucia, por decirlo de cierta manera. Pero si queremos hacer aplicaciones de un uso cotidiano, nos va a resultar muchísimo más fácil con Ionic que hacerlo en nativo. A ver, explicaremos el por qué en nativo es bueno y en malo. Luego también es verdad que con Ionic, otro de los problemas es que hacer el plugin nativo es un poco más coñazo. ¿Por qué? Porque ahí ya sí que vamos a tener que conocer ya sea Android, Java o Kotlin para Android o iOS, ¿vale? O sea, los lenguajes de referencia de estos dispositivos. ¿Beneficios del nativo? Pues es un poco lo contrario de lo que ya teníamos en la anterior diapositiva y es que hay una mejor optimización de recursos, ¿vale? Y por otra parte es verdad que aquí en Ionic dependemos mucho de lo que se ha creado de terceros, ¿vale? De recursos nativos de terceros. Aquí tenemos cero dependencia y si somos de los que dices yo me lo pico todo, pues tienes esa posibilidad de hacerte el desarrollo completo tú mismo, ¿vale? Sin tener que depender de nadie. Aunque al final en el desarrollo software tiramos de librería porque es mucho más rápido, porque trabajamos para empresas que requieren dinero y eso al final, si picamos nuestra propia librería para algo concreto, al final es dinero que estamos perdiendo por el tiempo de desarrollo. Vale, lo inconveniente, pues vamos a necesitar, por ejemplo, un equipo de Android, un equipo de iOS y un equipo para el desarrollo de plataformas de escritorio, ¿vale? Aparte, normalmente este tipo de aplicaciones pues tienen un poquito más de tiempo de desarrollo y con Ionic vais a ver que prototipar una aplicación desde cero va a ser mucho más sencilla, mucho más sencilla. Vale, aparte os quería comentar pues un poco el entorno de Ionic, no solo se basa en el framework ese que desarrolla dispositivos para multidispositivos, sino que han ido creando piezas alrededor de él, ¿vale? Al principio era solo el framework y ahora tienen un montón de herramientas más. Vale, Córdoba sí es una librería externa que hasta ahora Ionic ha ido de la mano y es lo que utiliza para transpilar, digamos, el HTML, el CSS, el Javascript a códigos nativos, ¿vale? Ese código pues al final es que subimos a nuestro Play Store y a nuestro Apple Store y en la aplicación. Bueno, Ionic para quitarse de esta dependencia supongo y también para monetizar mucho mejor creo Capacitor, ¿vale? Capacitor supuestamente viene con la idea de que van a crear esa herramienta para nativa que mejora mucho el rendimiento de nuestro dispositivo. O sea que yo todavía no lo usaría en producción porque tiene muchas cosas muy verdes, pero es cierto que he usado algo Capacitor y algunos componentes nativos del framework van mucho, mucho más rápido y mucho, mucho mejor. Por tanto, Ionic tiene muy buena pinta en estos últimos años lo que ha adquirido, vamos. Stencil, ¿vale? Esto es, digamos, crear web components con diferentes frameworks, va un poco en la misma línea que Ionic, lo que pasa que aquí digamos que ellos quieren que crees una web y tenga un equipo multidisciplinar. Por ejemplo, si algunos saben React y otros Angular puedan juntos formar un equipo de desarrollo web y hacer componentes en Angular y hacer componentes en React y al final todos van a ser web components, ¿vale? Entonces, con Stencil tenemos una extracción de lenguajes que nos permite desarrollar en equipos multidisciplinares en cuanto a framework y librería de JavaScript estamos hablando, ¿vale? Y lo último, bueno, Ionic Pro, que es un combinado de cosas súper tochas que nos permite hacer Ionic. Si le echamos un invitazo, pues lo podemos ver rápidamente. ¿Vale? Pues tienen, por ejemplo, el Ionic Studio, que es un desarrollo, un entorno de desarrollo para creación de aplicaciones directamente como una especie de, ¿cómo diría? Para hacer mockups muy, muy rápido, ¿vale? En web y la verdad que viene bien para coger una primera idea, después ya te da un código y tú ya puedes directamente pues trastearlo y hacerlo un poco más bonito y clean, ¿vale? Y el ArcFlow es directamente como una especie de GitHub aparte de permitirnos como subir las aplicaciones mucho más rápido al mismo tiempo que, digamos, integración continua, ¿vale? Entonces, la verdad es que si tu empresa quisiese pagar este servicio porque utiliza mucho Ionic y quiere tenerlo todo dentro del mismo ecosistema, Ionic nos da esa posibilidad y es muy, muy potente. Luego, si vemos aquí, pues la verdad es que hay un montón de buenas empresas que están ayudando, o sea, que están ayudando a que Ionic sea más fuerte y que se apoyen en su desarrollo para sus aplicaciones. ¿Vale? Pues podemos seguir. Vale. Ahora vamos a lo verdaderamente interesante que es a lo que me gusta a mí que es picar código, ¿vale? Y vamos a desarrollar nuestra primera aplicación. Va a ser muy, muy, muy sencillita. De hecho, vamos a hacer un par de páginas, vamos a navegar entre esas páginas y a ver un poco también de cómo se desarrolla con Angular o con React. Bueno, en este caso va a ser Angular porque es lo que más estable estaba hasta hace un tiempo y creo que es lo mejor. Vale. Primero, ¿seguís viendo mi pantalla ahora? Vale, sí. Abrimos nuestro terminal y tendréis que instalar Ionic con npm install menos g Ionic. ¿Vale? Entonces, esto nos va a instalar el plugin de Ionic global. También tendréis que instalar el plugin de Córdoba, ¿vale? Perdón, el plugin de Córdoba. Una vez lo instaléis, pues bueno, os va a instalar los dólares y tardará un poquito. Ya yo mientras iré un poco avanzando en el tema y os explicaré un poco más de teoría en base a cómo se estructura una aplicación de Ionic. ¿Vale? A mí se me ha olvidado el sudo, ¿vale? Al ser una instalación global. Necesito dar permisos. Ups. Vale. Realmente ya lo tengo instalado, pero bueno, era para que veáis la instalación y ahora empezaremos con las aplicaciones. Vamos a ver un par de tipos de aplicaciones y luego crearemos la del ejemplo. En principio, ¿cómo se empieza con Ionic? Pues simplemente decimos Ionic Start y el nombre de nuestra aplicación. ¿Vale? En principio vamos a crear una aplicación. Vamos a ver qué nos provee Ionic Start y vamos a llamar a la aplicación. Example. A ver dónde la voy a crear. Voy a crear mi escritorio. Y entonces ahora aquí Ionic Start. Example. Si habéis usado un CLI, ya sea el de React o el de Angular, pues es fácil. Realmente son comandos de un CLI que te permiten crear proyectos y dentro de esos proyectos luego veréis que podemos crear componentes, ficheros, etc. Entonces, Ionic Start. Y ya nuestro CLI nos permite elegir ya entre Angular o React. Como he dicho, Vue todavía no está disponible en la versión estable. Yo voy a escoger Angular. Si queréis coger React, adelante. De hecho, vamos a seguir un poco el desarrollo mirando los componentes en la web para que asimiléis un poco que realmente con todo está en la web de Ionic que nos permite desarrollar e ir hacia adelante. Bueno, pues bueno, al principio nos da una serie de aplicaciones, dos aplicaciones muy completas, ¿vale? Que una es una aplicación de una cámara con una galería. Básicamente esto para que veamos un ejemplo bastante nativo donde podemos usar la cámara de nuestro terminal y luego ese terminal vamos a guardar en una galería, ¿vale? Después tenemos otra aplicación un poco más completa que nos permite ver todo lo que Ionic nos ofrece ya en cuanto a nativo, en cuanto a componentes, más complejos, en cuanto a páginas, etc. Luego están las páginas que son un poco más simples, ¿vale? Que son el Tabs, que es simplemente una página muy sencilla con Tabs abajo y vas clicando. Esa es una de las que vamos a ver. El Site Menu es simplemente una aplicación donde tienes el menú lateral, ¿vale? Escondido y puedes ocultarlo. Y una aplicación en blanco que esta será la segunda que utilicemos para nuestro desarrollo, nuestro ejemplo de desarrollo, ¿vale? Si voy muy rápido o algo, ya os digo, preguntarme, pararme y podamos verlo todo bastante más tranquilos. De hecho, con que os quedéis con lo básico, genial. Veremos algo de observables por si a alguien no le queda claro, pues lo explico también. Vale, le damos a Intro y vamos a crear una aplicación de Tabs. Como veis, ya aquí os está dando enlaces para crear una aplicación mucho más rápido con Ionic Studio, ¿vale? Y, bueno, esto tarda bastante poquito. Esta aplicación es un poquito más grande que la en blanco, pero va bastante rápido. Mientras, voy a explicar cómo se distribuye un fichero de Ionic, ¿vale? De hecho, el scaffolding que he escogido es el de Tabs. ¿Vale? Pues, en principio, el scaffolding de Ionic es muy, muy sencillo. Si os habéis utilizado Angular o incluso React, va a sonar mucho, ¿vale? Lo único que aquí, pues, se basa en TypeScript, se basa en Angular. Si usáis React, pues, podréis basar en Javascript, con JSX o con JSX también, ¿vale? Con TSX. Básicamente, tenemos el TSLintJSON. Esto es para que nuestro código tenga una línea visual común, ¿vale? A todos los desarrolladores. El TSConfig, el TSConfigGAP, luego le echamos un ojo, pero, básicamente, son ficheros de configuración. El Package JSON es para nuestras instalaciones, eso ya lo conocéis. Karma es para DATES. El IonicConfig son cosas de configuración más de Ionic. Ionic también utiliza el AngularJSON, que aquí es un poco más, pues, dónde están los comandos de build. Luego lo vemos un poco más a fondo, si queréis, ¿vale? Pero, básicamente, los comandos de build, qué tipo de ficheros usamos para estilos, en este caso, SAS, ¿vale? Con SSSS, etcétera. Luego tenemos un link de HTML, como en todas las páginas de PWA, o sea, perdón, SPA, ¿vale? Single Page Application. El DIM, ¿vale? El tema. Aquí, básicamente, tendremos un fichero SAS con todos los, con todos los colores de nuestro tema y podremos modificarlos a nuestro gusto, ¿vale? Para poder customizar nuestra aplicación en cuanto a colores y tamaños de paddings, etcétera. Los environments, esto es algo de Angular, que ya tiene Angular también. Básicamente, pues, ahí se ponen todo tipo de API keys constantes que usemos durante la aplicación, para guardarlas, ¿vale? Al final, guardamos variables de entorno, si queréis, etcétera. En assets, pues, lo típico, ¿no? En assets, pues, irán simplemente por imágenes. Si quieres guardar también, hacerte tu fichero, tu fichero, tu fichero de SSSS más estable, digamos. Como los propios, pues, ahí. Y luego ya lo que es el tema del app, ¿vale? Que es, ya si conocéis Angular es un poco más sencillo de entender. Si no, pues, Angular se basa en módulos, ¿vale? Tenemos un módulo genérico, que sería la routing module. Que ahí es donde, digamos, importaríamos todos los módulos externos que utilicemos. Por ejemplo, como en React usamos el React Router, ¿vale? Pues, aquí tendríamos en el app routing module, si queremos usar el módulo de Angular de rutas o el módulo de Angular de llamada HTTP. Todo iría ahí, importado. Aparte, como veremos luego, el tab 1, tab 2, tab 3, como usamos lazy loading, para usar lazy loading con Angular, cada página tiene su propio módulo, ¿vale? Para sus componentes y su HTML y su .ts. Entonces, cada página tiene un módulo. Esos módulos son importados también en nuestro app routing module para haciéndole lazy loading. Luego vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Después tenemos una página en HTML, una página para nuestro estilo, el .spec, que es para test, y luego tenemos el app component, el app component, ¿vale? Que este es simplemente nuestro controlador, donde haremos la lógica necesaria, y el app routing module, que es para hacer la ruta, como luego veremos, ¿vale? Creo que ya la aplicación está lista, así que vamos a echarle un ojo. Le damos a... Vamos a abrir Visual Studio con Sample1. ¿Vale? ¿Veis bien el código, supongo, no? O sea, vamos a abrir un fichero, abrir el app, y vamos a abrir, por ejemplo, la routing module, ¿vale? Si veis el fichero aquí, aquí hace referencia a los children, ¿vale? Esto es lo que nos permite hacer el lazy loading, cargando nuestro módulo tabs module, ¿vale? Que, bueno, esto al final es una promesa, y nos permite cargar nuestro módulo de forma perezosa. ¿Vale? Pues, aparte de, si vamos a este módulo, al tabs module, ya es donde vamos a ver que en este routing está llamando ya a todos los tabs necesarios, ¿vale? De forma muy, muy... Va igual que antes, simplemente con lazy loading vamos llamando a los tabs. Entonces, cuando veamos la aplicación, no se va a cargar de golpe, sino que se va a ir cargando en el momento que vayamos usando y entrando a esas páginas. Lo que va a hacer que nuestra aplicación sea mucho más rápido y para el uso de un cliente va a ser mucho menos pesada. Por tanto, va a ir más rápido y nuestro cliente va a estar más satisfecho. ¿Vale? Luego, realmente, pues, bueno, una aplicación no tiene más que HTML normal con componentes de Ionic. Y poco más. Vamos a ver en ejecución esta aplicación cómo quedaría. ¿Cómo se ejecuta esto? Pues, Ionic, SER, ¿vale? Si quisiéramos verlo en diferentes dispositivos, pues, podemos verlo en el laboratorio de Ionic con el menos menos labs. Y ahora veremos cómo se ve este... esta página local, ¿vale? Mientras podemos ir viendo, pues, por ejemplo, el AngularJSON, ¿vale? En el cual, pues, bueno, como he comentado, le decimos que nuestro input son Sassets, nuestro global de estilo es el global S-C-S-S, también cogemos estilos desde variables S-C-S-S, etc. Bueno, aquí tenemos nuestra aplicación. que no me lo ha abierto desde labs, por cierto. Vale, bueno, de todas formas podemos ver la aplicación en el dispositivo, ¿vale? Aquí, pues, simplemente, pues, veremos una aplicación normal. De hecho, aquí podemos ver en Network cuando van cargando las páginas, ¿vale? A ver, vamos a recargar para ver cómo se va cargando. ¿Vale? Aquí tenemos el tab 1. Tab 1, cuando le damos a tab 2. Debería de... Ah, vale, 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 vale. Cierto. Hay un problema cuando usamos Ionic y es que ahora mismo está usando el preloading strategy, ¿vale? Está cargando todos los módulos, o sea que el lazy loading no lo estaría haciendo por culpa de esto, ¿vale? Entonces, si quitásemos eso, ya realmente sí podremos ver de mejor manera que debería estar cargando. ¿Veis? Aquí, tab módulo 2. Tab módulo 3. Los cargan el momento que entramos en esa página. ¿Vale? Entonces, ¿cómo de difícil sería añadir, por ejemplo, un nuevo tab? Pues, con Ionic es súper sencillo. Vamos a hacerlo. Sería Ionic generate, ¿vale? Esto es un comando del Ionic CLI que podéis ver en la documentación. Le decimos que cree una nueva página y se va a llamar tab tab 4. ¿Vale? ¿Vale? Aquí en este módulo, en el app routing módulo, en el módulo global, digamos, de la aplicación, nos lo ha quedado directamente. Esto deberíamos borrarlo de aquí porque ¿de dónde cargamos las tabs? ¿Vale? O sea, las diferentes tabs del tab 1, tab 2. ¿En qué módulo? Lo movemos, o sea, lo cargamos en el tabs módulo, no en el global. Entonces, tendremos que irnos aquí al tabs módulo, al routing y añadir una nueva línea justo aquí. ¿Vale? Sería este mismo formato, por tanto, podríamos copiar y pegar. La página se va a llamar, el tab 4, el tab vacío, aquí sería tab 4, tab 4 módulo y sería el tab 4 módulo. ¿Vale? ¿Con esto sería suficiente? Pues, realmente no, aquí simplemente estamos creando esa URL, ¿vale? Dentro del tabs módulo. Ahora tendríamos que añadir el HTML para que se vea la tabs. De hecho, sí, bueno, he tirado el servidor. Vamos a desplegarlo otra vez. Vale, ya está ahí. Todavía está cargando el padler. Vale. Ahí está ya. Aquí tenemos nuestra aplicación, ¿vale? De hecho, tenemos el tab 1, el tab 2, el tab 3 y si nos vamos aquí a tab 4, funciona, ¿vale? Pero realmente no está aquí todavía reflejado en nuestra aplicación para poder navegar directamente a él. Sabemos que la URL está ahí, pero no la tenemos todavía reflejada en nuestro código. Vamos a hacer, vamos a reflejarlo en el HTML, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues, realmente es súper, súper sencillo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el controlador que en el controlador ahora mismo no se controla nada, sino que directamente Ionic en sus componentes ya coge los diferentes tabs. tenemos que crear una nueva tab aquí, decirle el nombre, se llama tab 4, ¿vale? Y esto va a llamar al tab 4, que esto sería, si vemos aquí en nuestro routing module, este nombre, ¿vale? Confechar directamente el componente de IonTab, ¿vale? Es inteligente y entra dentro del routing, ¿vale? Aquí tenemos nuestro tab 4, ya podemos navegar a ella, que si vemos aquí, tenemos aquí el nombre del header que no hace mucha gracia que sea diferente, pues podemos cambiar y modificarlo para que sea similar al tab 4. Y como es todo con Live Reloading, es súper sencillo que hay que cambiar. ¿Vale? En el momento que guardamos el fichero, que ya lo he guardado, ¿vale? Ahí está compilando en el momento que guardo. Ya se ha guardado, ¿vale? Está refrescando. Y aquí está el cambio, ¿vale? Ya con eso tendríamos nuestra aplicación con nuestras 4 tabs y podemos cambiar todo sin problema. ¿Vale? ¿Qué más cosas tiene Ionic que nos permiten hacer cosas súper, súper sencillas de, pues, por ejemplo, vamos a ver en el tabs module, ¿vale? Realmente en el app componen HTML aquí tenemos un router, nos vamos a la aplicación, por ejemplo, el tab 1, ¿vale? Nos vamos a HTML y aquí tenemos un content. Imaginaros que nosotros queremos que el content sea de color negro, ¿vale? Porque queremos que, queremos que simplemente, pues, nuestra aplicación tenga un modo oscuro, ¿vale? Como tienen todas las aplicaciones. Pues simplemente componer en el Ion content color dark, ¿vale? Ya tendríamos nuestra aplicación en modo oscuro. Evidentemente este trozo de componente está en blanco. Tendríamos que decir también que sea en color negro, ¿vale? Para unificar, pero y el header que está en blanco, podemos decirle lo mismo. Color dark. No recuerdo si era en el header o en el toolbar, pero va a ser en el toolbar seguramente. Ahí está. ¿Vale? Ya tenemos en negro nuestro tab. O sea que, como podéis ver, es súper sencillo cambiar de color los componentes y usar los colores que ya tiene Ionic por defecto. Otro color, ¿dónde se modifican estos colores? Pues sería aquí. ¿Vale? Aquí tenemos el color primario con sus diferentes variantes, el secundario, el decimario, el danger, el dark. Aquí está el color que estamos usando actualmente, ¿vale? Y en diferentes formatos, ¿vale? En RGB, luego con sus variantes, ¿vale? Así que aquí es donde se crearía esos colores, ¿vale? Aquí es donde se modificarían. Hasta aquí de este componente, o sea, de esta aplicación, como podéis ver, es súper sencillo modificar, ¿vale? Otra cosa que quiero enseñaros es el tema de iconos, ¿vale? Ionic ya por defecto tiene unos iconos, ¿vale? Y se pueden modificar. De hecho, el tabs, el tabs page hace uso de estos iconos, Ionicon, ¿vale? Entonces, si vamos a la documentación y buscamos aquí Developers, ¿vale? A ver, no abre, ahora, nos vamos a Your Components, ¿vale? Y no sé si vienen aquí los icons. Aquí está. Entonces, esto nos va a abrir la página de Ionicons, ¿vale? Y yo qué sé, vamos a ver qué queremos poner. Vamos a poner un profile. Que nuestra última tab sea profile pues people person, vale. Pues simplemente copiamos este nombre de aquí y luego ya aquí en nuestro de esto, bueno, podemos poner directamente como has dicho nuestro tab 4. ¿vale? Y esto no tiene ninguna restricción como phone awesome que hay que pagarlo y tal. Aquí directamente usamos sus iconos y ya podemos hacer una aplicación lo más completa posible. Sí, también se podría usar un SOPG. De hecho, podría usarlo como haces en una web normal. ¿vale? No hay por qué usar un icono de Ionic. Lo que sí es muy potente de los iconos de Ionic, ¿vale? Es que como sabéis los iconos de Ionic, o sea, perdón, de Android y de iOS se diferencian, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tiene los Material Style y el iOS Style. Si lo veis son diferentes. ¿Cómo hace esto Ionic? De hecho, vamos a ver. aplicada, bueno, si vienen alguna documentación. De hecho, bueno, hay simplemente como una especie de etiqueta HTML aquí que le dices que sea de tipo MD o IOS, ¿vale? Entonces ya te coge directamente el estilo que tú quieres, ¿vale? O sea, es súper potente. No sé si lo viene, si viene aquí, aquí. De hecho, mira, te explica aquí cómo si quieres importar aquí un SVG, ¿vale? En la documentación. Todo viene de documentación. Y aquí es lo que viene, lo que dice, lo que he comentado antes. Si queremos usar, por ejemplo, queremos hacer una aplicación que tenga el mismo icono para Android e iOS, ¿vale? Simplemente tenemos que decirle que utilice el de Android siempre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, si le decimos, por ejemplo, MD Add o MD Person, si nos vamos aquí a la aplicación, ¿vale? Y le decimos MD Person, deberás seguir funcionando nuestro icono tanto para Android como para X. Lo que pasa es que aquí no sé si va a recargar bien el... ¿Ve? Los demás iconos, los tres, o sea, el 3, el 2 y el 1 han cambiado, pero el Tab 4 no se ha convertido en el icono de una persona de iOS, sino que se mantiene el de Android porque yo he dicho que se mantenga ese, que solo sea así en las dos aplicaciones. Entonces, si quieres mantener esa consistencia entre tus dos aplicaciones de Android e iOS, pues es un poco más, mantienes esa unificación de iconos y de texto incluso, ¿vale? Porque al final tanto iOS como Android pues tienen esas diferencias de estilos y si tú quieres que tu aplicación sea igual para ambos usuarios de las plataformas, pues está bien, ¿no? al final esa corriente. Ya depende también si te gusta liarte y quieres hacer dos diseños diferentes. Uno más premium para la gente de Apple porque ya que muchas veces es verdad que ciertamente muchas aplicaciones que son de pago en iOS en Android son gratuitas, ¿vale? Entonces, necesitan como una especie de más premium. Entonces, por eso tienes también diferentes iconos, diseños un poco más cuidados, etcétera. Vale, pues si queréis vamos a ver quedan 15 minutos que serían para preguntas pero si no tenéis más preguntas allá de Ionic podemos ver un poquito más ya como me digáis. ¿Hay más preguntas? ¿Hay preguntas? Sí, dime. Ahí creo que hay una pregunta no sé si ya la leíste ¿se podría usar un ícono a partir de una SVG en vez de usar los extra Ionic? Sí, se lo comenté justamente aquí que aquí lo explico también en la comentación que puede utilizar un SVG si quisiese hacer su propio icono o sea que no habría problema de hecho el Ion Icon es la mejor forma de usarlo dentro de la aplicación o sea que sería genial si tiene su propio icono si hay alguna pregunta más o si no podemos dedicar unos 15 minutos más a desarrollar alguna aplicación en blanco ya como guste. bueno si querés seguimos hagamos unos 10 minutitos de eso y si van apareciendo otras preguntas las vamos contestando ¿te parece? Vale, perfecto Ok Vale, pues vamos a hacer otra aplicación vamos a cerrar esta vamos en nuestro CLI vamos a decirle Ionic Start y vamos a llamarle Example vamos a llamarle una aplicación como de contacto vale, entonces vamos a llamarle Contacts Contacts App entonces va a ser una en angular va a ser en blanco vale y vamos a desarrollar nuestra aplicación de contactos ya tengo el fichero un fichero con nuestros contactos preparados ¿vale? lo tengo por aquí voy a ir abriéndolo ¿vale? Visual Studio vale, ahí lo tengo vale aquí tengo los contactos nuestra aplicación está a punto de terminar nuestros contactos van a ser los personajes de como conocía vuestra madre y vamos a prototipar una aplicación así un poco más sencilla realmente bastante rápida ya tenemos aquí la aplicación vamos a decirle Codex Contact App aquí ya nos está abriendo el Visual Studio lo abrimos y directamente nosotros vamos a tener nuestro Home y como empezamos a desarrollar pues yo directamente me digo quiere una lista le voy a nuestra documentación como sé que esto es un framework y que tiene un montón de cosas ya desarrolladas de hecho un montón de componentes vamos a hacer uso es como una especie de bootstrap y vamos a hacer uso de buscamos la lista vale y digo vale me gusta mucho esta lista voy a coger vale pero mira aquí por ejemplo tiene una que es con slidding vale que es lo de que puedes arrastrar el el ítem de la lista y te sale siempre lo de eliminar y tal vale pues vamos a coger esta lista cogemos la lista copiamos y nos la llevamos a nuestro código de aquí y la metemos dentro del contenido de hecho vamos a meterlo dentro de este que tiene ya un padding asignado este ion padding tiene unos 16 píxeles por todos los lados vale por arriba, abajo que de derecha entonces ya le está dando un poco de márgenes a nuestra aplicación para darle un poco de espacio vale dice que el ion list no es conocido vale ah, porque coge el de React vale sorry cogemos este claro porque está cogiendo el ejemplo de React vale aquí como he dicho ves Angular aquí React estos tres son los que podéis usar ya de forma estable y Vue que todavía no está muy muy integrado vale aunque ya van apareciendo su documentación entonces ya tenemos aquí nuestra lista esto ya funciona aquí se me ha olvidado ion copiar algo ion item sliding vale vale entonces vamos a correr nuestro servidor como antes ion except ah y me ha faltado también aquí el ion el cierre del ion list vale ahí lo tenemos esto me está chillando porque estas funciones no existen así que vamos a borrar el click esto va a ser una lista de de contactos y lo que queremos es si le damos le damos ahí vamos a querer borrar los contactos entonces vamos a ir delete y ahora vamos a ver como queda en principio pues vale aquí tenemos ya la aplicación vamos a poner el inspector en modo móvil vale aquí tenemos nuestra lista vale de hecho veis si arrastramos aquí sale nuestro botón repasando más cosas queremos que el color sea en rojo porque siempre ese color el típico pues vamos a ponerle aquí color era color dark no danger cierto no recordaba como es el color aquí color danger y color danger ahora mismo tenemos dos elementos tenemos que ir copiando cada elemento ahora vamos a hacer una lista rápida para que veáis que es súper rápido hacer esto con un ford vale ya tenemos nuestro botón en rojo entonces cuando le demos al delete sería el botón que teníamos antes que lo crearíamos aquí y crearíamos nuestra función que se llamaría delete o delete contact ya el naming que ya tengáis pensado vale entonces crearíamos eso en nuestro componente en nuestro controlador en angular tiene que ir todo tipado el delete en principio no va a retornar nada vale si retornase algo pues tendríamos que poner lo que sea aquí en este caso no va a retornar nada si recibiría un id en principio no le estamos mandando nada porque no tenemos ningún elemento pero podríamos ponerle aquí yo que sé pues testmosv vale entonces aquí directamente podemos hacer un console.log para ver cómo se ejecuta ese evento entonces recibimos hemos dicho un string un name y esto va a ser un string entonces aquí delete y el name se coma entonces ahora cuando pinchemos en nuestra aplicación al item 1 vamos a ver aquí que en la consola ha hecho un delete vamos a prototipar algo así un poco otra vez un poco más más rápido vale me ha gustado de hecho me ha gustado de esta lista los las fotitos de aquí vale pero aquí no se puede ver si pensásemos un poco un poquito simplemente sería aquí un union image o algo así delante del delion item aquí pero si por algún casual no supiésemos cómo imitar este comportamiento le podemos ver el código de justamente ese código de que nos está mostrando y podemos ver que tiene union avatar vale entonces copiamos esteion avatar lo pegaríamos en nuestro código como veis hasta ahora me he limitado a copiar para hacer algo muy básico ciertamente que es muy básico pero si queréis prototipar algo muy sencillo es súper fácil para enseñar a cualquier persona vamos a copiar este esto que tengo aquí lo pegaríamos aquí y aquí ponemos termos ya si no vamos a su aplicación ya podemos ver ahí a Temmosby vale y la idea era si pinchamos en él vayamos a la página en concreto de detalle de este usuario y tenía mucha más alguna cosita más hecha de esta aplicación pero como nos quedamos sin tiempo eh básicamente os digo que podéis apuntaros a mi curso ¿vale? de de Ionic y ahí hacemos una aplicación de películas ¿vale? bastante más completa donde podemos ver la navegación podemos ver un uso más extensivo de los componentes de Ionic y poco más la verdad que se ha hecho cortito la hora y me hubiera gustado ver unas cuantas cositas más pero espero que os haya gustado esta breve introducción a Ionic bueno muchísimas gracias José no sé si querés poner la cámara para despedirnos ahora un momento eh inscríbanse en el curso de José y los esperamos en la plataforma de KeepCoding eh en keepcoding.io punto plataforma eh están todos los cursos y este es uno de los muchos que hay pero está bueno el tema de Ionic eh veo que me gusta cuando la gente se mete al al webinar y se queda hasta el final que es algo que pasó en esto entonces se ha enganchado mucho así que nada mañana les voy a mandar un mail con toda la información eh a todos los que estén inscritos y a todos los que se habían inscrito y capaz que no pudieron venir con con todos los links y todas las cosas que comentamos así que nada más de mi parte muchísimas gracias José y igualmente nos vemos en KeepCoding muchas gracias a todos los que